buenas buenas bienvenidos a mi vídeo de esta semana aquí en youtube de verde is better bueno hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen mucho 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 por todas las redes sociales es cómo hago por dónde empezar si quiero reducir mi ingesta de proteína animal o si sencillamente quiero cambiar mi dieta completamente para adoptar una dieta basada en plata y tengo la etiqueta fuera el paso número uno que me parece súper importante antes de empezar con todo esto primero hay que tener todas esas ideas todos esos conceptos que tenemos preconcebidos en nuestra cabeza sobre la alimentación basada en plantas todo eso que nos dice que la dieta es aburrida que es muy cara que no es muy económico comer así porque no podemos tener todos los nutrientes que necesitamos de una dieta basada en plantas o que sencillamente es muy complicado para poder ser sostenible en el día a día todo eso lo tenemos que borrar para poder entrar con unas ideas neutras y limpias en todo esto es importante tener una meta positiva sobre cualquier reto que uno quiera atacar porque porque si no viene con ideas negativas ya estás predispuesto a que no va a funcionar y te estás enfocando en todas las cosas que te limitan en vez de enfocarte en todas las cosas que te pueden empoderar y hacerte fuerte además de verlo como una restricción en vez de verlo como algo que te va a nutrir al cuerpo que te va a ser más saludable te va a traer cualquier cantidad de beneficios lo estamos viendo como un castigo entonces en vez de ver una comida que te entusiasme que te inspire a seguir creando nuevas recetas y que te ame de vuelta porque te va a hacer mucho cariño te vas a sentir mal te vas a frustrar y te vas a aburrir entonces primero que nada respiremos adentro y tomemos este momento para tener una mente positiva y abrirnos a toda esta información y este mundo nuevo el próximo punto es ir como dice la canción la gente piensa que cuando uno se vuelve vegano tienes que abarcar todo tienes que volverte vegano libre de gluten ser minimalista adoptar a 10 perros darles a todos comida vegana libre de azúcar correr 5 maratones y lo más importante de todo volverse un experto en nutrición vegana esto no pasa de un día para otro uno puede cargar toda la responsabilidad del mundo y toda esa carga inmensa en un solo golpe uno empieza poco a poco y uno tiene que acostumbrarse todo este mundo al principio suena súper abrumador pero con un poquitico de práctica y dando poco a poco adaptándose a todo esto vas a ver que en un dos por uno empiezas a cocinar todas las recetas que más te gusten así es importantísimo cuando uno está empezando un reto nuevo tener la meta clara y visualizar uno siempre tiene que tener su norte adelante norte adelante mientras más claro tengas ese norte mejor así que mejor si lo puedes anotar el por qué cuál es tu razón porque quieres reducir la cantidad de proteína animal porque quieres entrar en este mundo en este nuevo estilo de vida qué es lo que quieres lograr mucha gente lo hace por cuestiones de nutrición y salud mucha gente lo hace también por tener compasión con los animales y mucha gente también lo hace por el medio ambiente puede ser una combinación de las tres puede ser una de verdad que cada quien escoge qué es lo que quiere hacer lo mejor es que agarres lápiz y papel y lo anotas mientras más específico mejor ok ahora ya en este momento tenemos una mente positiva sabemos cuál es nuestro propósito sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos y vamos hacia el norte ahora podemos entrar en materia pues vamos a escoger varios platos 5 más o menos pueden escoger si quieren escoger más o quieren escoger menos está bien pueden ser sus platos favoritos pueden ser algo que no les gustaría sacrificar vamos a tomar un reto como como veganizar esa receta yo no quería sacrificar por ejemplo el revoltillo de huevo que me gustaba mucho con ver que si una repita en la mañana una tostadita con aguacate y revueltillo de huevo y aprendí a hacer tofu revuelto yo sé que me van a decir que el tofu es aburridísimo que no sabe a nada no mi corazón el tofu es la vida la belleza del tofu es que el tofu no sabe a nada estamos claros que el tofu no sabe a nada pero eso es lo bonito que tiene el tofu el tofu como no sabe a nada absorbe todos los sabores entonces ese es el trabajo del tofu absorber los sabores si tú lo sazonas bien eso queda mi amor con te quiero el tofu es la vida men otra de las recetas que hice por ejemplo me gusta mucho el pabellón criollo venezolano que la receta normalmente es arroz tajadas de plátano o de plátano macho no de banana ni de guineo sino el plátano macho tajadas arroz blanco y carne mechada obviamente aquí la parte crítica es la carne mechada logré hacer carne mechada con la cáscara de el plátano estas son solamente dos ideas pueden conseguir cantidad de cosas más en internet en mi cuenta ustedes se pueden poner creativos y pensar cómo hago esto lo pueden ver muy fácil como lo que son las leches de almendras o los quesos a base de almendras siempre hay una manera de cambiar y reemplazar una cosa por otra el próximo paso es crear un plan de acción yo no les diría que ahorita si ya tengo cinco recetas entonces lo que voy a comer por el resto de mis días pero si puedes con esas recetas empezar a atacar una dieta más basada en plantas es decir por ejemplo que puedas hacer una una meta de un mes empezar la primera semana y te vas a poner como reto que un día vas a comer todo el día basado en plantas los vecinos están bailando flamenco arriba luego la segunda semana subes los días a cuatro luego la tercera semana lo puedes subir a seis y la última semana lo haces a siete y así te empiezas a poner más cómodo con todas estas recetas yo creo que sepan que son las 10 y 24 de la noche y este es mi vecino arriba señores y señores agregar y no restar si nos enfocamos en todo lo que estamos eliminando de nuestra dieta nos vamos a frustrar y vamos a ver como que no puedo comer nada no es eso la idea es que cuando tú eliminas la proteína animal de tu dieta la reemplazas con otro tipo de comida y esa es la parte que es bonita que puedes ir ahorita puedes ir a un mercado y puedes conocer cualquier cantidad de frutas nueces semillas cualquier variedad que hay donde puedes reemplazar esa comida con opciones nuevas como yo les hablé con la leche de almendras o de soya o leche de coco o las semillas comer más esta parte me parece que es un plus en todo esto porque sobre todo empezando con esta dieta basada en plantas el contenido calórico que tienen los vegetales es mucho más bajo que el contenido calórico de la proteína animal entonces al principio de repente comes y te comes tu plato delicioso divino y a la hora o a las dos horas tienes hambre otra vez puedes volver a comer sin ningún problema sobre todo al principio después el cuerpo y tú te vas a ir adaptando el último tip que les voy a dar es tomarse las cosas con calma no te tienes que sentir mal si de repente un día medio flaqueas y comes algo que no estabas planeando comer o sencillamente rompes con este estilo de vida es totalmente normal al principio muchos años que tenemos un concepto súper preprogramado de cómo deberíamos comer es normal es una cosa de educación y de cultura y estamos cambiando todo ese concepto de un día para otro no lo vamos a cambiar si hay muchísima gente que yo conozco que de repente de un día para otro dijeron bueno si me voy a volver vegano ya hoy y más nunca flaquearon y todo les fue bien si conozco esa gente pero esta que está aquí no fue una de esas y tampoco tienen que serlo este camino de una dieta basada en plantas no es un camino lineal esto no es que vas a agarrar de punto A y punto B y chas mágico es más como un zig zag o un bailecito algo así como un reggaetón que hagas así como de ladito a ladito los reggaetones se ven ladito a ladito entonces si flaqueas y te tropiezas no pasa nada esto no no se trata de hacer perfecto y de tener todos los resultados y todas las respuestas correctas y uno tiene que ser perfecto y hacerlo todo bien no no pasa nada disfruta tu cuestión cómete tu cosita y luego al día siguiente o en la próxima comida vas a tener una nueva oportunidad de atacar una nueva receta descubrir una fruta nueva o hacer algo con un nuevo vegetal esto se trata de conectar con lo que ponemos en nuestro plato lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo esa energía de dónde viene tener un sentido de conciencia de la procedencia de dónde viene esa comida si nos está haciendo bien si nos está haciendo mal si le estamos haciendo bien al planeta o si le estamos haciendo mal es eso es tener un poco más de sentido fuera de nosotros mismos y dónde pertenecemos en este planeta me estoy poniendo intensa yo mejor que dejo eso para el próximo vídeo por lo pronto los dejo y espero que les haya ayudado todo esto que les estoy hablando ya saben por dónde conseguirme me pueden dejar todos los comentarios que quieran por acá por favor denle like, suscríbanse y me pueden conseguir en todas las redes sociales como verde is better bye y